Sí, sí, buenas noches. La tenemos en la línea a la doctora Gladys Sarki, ella es la abogada de los afectados del caso Mundo Futuro. Doctora, buenas noches. Gracias por acceder a este contacto telefónico rapidito y puntual. Para mañana, ¿qué hora está la audiencia prevista para su libertad del señor Gabriel Ibáñez, quien está solicitándola hace días atrás? Buenas noches a todos los televidentes y a todas las personas. Gracias por elegir. La presenta audiencia es el día de mañana. ¿Qué es lo que se llama? Ahora 11 de la mañana y 12. La primera audiencia es a la 11 de ampliación y la segunda de cesación, quien está solicitando el señor Gabriel Ibáñez Suárez para solicitar su libertad, indicando que no existen víctimas. La misma que sí, efectivamente, existen múltiples víctimas y que se encuentran adhiriéndose mucho más víctimas con relación a las anotaciones, la anotación pública que se hace. Doctora, las víctimas son muchas, las víctimas son muchas y hemos visto en varias oportunidades que están pidiendo que no lo liberen. ¿Qué posibilidades hay de que él pueda recuperar su libertad mañana? Las posibilidades son del 30%. ¿Por qué le indico? Porque se están haciendo las ampliaciones contra otros denunciados, se están haciendo las declaraciones testificales, se están haciendo también las inspecciones oculares, faltan suficientes edificios. ¿Cuál es la situación de la esposa del señor Gabriel Ibáñez? Aunque entendemos que los delitos son personales, ¿pero qué tiene que ver la señora esposa en este caso? Los delitos son personales y los actos son personales, muy bien dicho, por su persona. Pero la esposa y ahora este señor Mariluza Arla Roja tiene suficiente participación y es también responsable de las estafas que fueron, son sacados y engañados, múltiples víctimas. ¿Por qué? Porque existen documentos de cancelación en su totalidad de diferentes y respectivos lotes de urbanizaciones. Quien fue conjuntamente con el señor Gabriel Ibáñez Suárez y también se encuentra su hija, Gabriela Ibáñez Juárez, dentro de la empresa Mundo Futuro y se encuentra también documentalmente a requerimiento fiscal mediante Fundo Empresa, el derecho de propiedad quienes corresponden a estas dos personas, Gabriel Ibáñez Suárez y Gabriela Ibáñez Juárez, en complicidad y responsabilidad de Mariluz Ávila Roja. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a estar pendientes y mañana vamos a tratar de estar presentes en esta audiencia. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.